de la Universidad Autónoma de Puebla, el cuadro universitario que sigue con su pretemporada doble sesión, como se lo hemos informado, tanto en el Parque Ecológico como en Ciudad Universitaria. Ahí los vemos en el Ecológico, es desarrollo físico y ya en Ciudad Universitaria temas técnico-tácticos. Cabe señalar que ayer reportó Juan Manuel Zar, el argentino que fue fundamental para que Lobos alcanzara la liguilla y manifestó su deseo de continuar con ese protagonismo, de mejorar los números que ofreció en el Apertura 2010. Todo esto con el objetivo de que Lobos sea capaz de trascender y llegar más lejos de lo que llegó en este Apertura 2010.